Vamos a trabajar con el menú del estudio de Open edX en este caso. Bien, empezaremos primero por lo fácil, en herramientas tenemos una check list de lo que deberíamos hacer para crear un curso, vale, nos va diciendo que es lo que deberíamos hacer y aquí lo importante es que al final lo recomienda, aquí en role in edX 101, esto es un curso que está en una plataforma de edX.org donde nos explican en inglés con más detalle cómo hacer un curso, así que si os interesa pues es un sitio, es un curso al que merece la pena registrarse si sabéis algo de inglés. Aquí te vas diciendo qué tareas has completado, luego tienes otras dos herramientas que son para importar un curso que ya se ha exportado, está en un formato de compresión de linux que es tarjeceta, que es el que genera también nuestra herramienta xnf de creación de contenidos a partir de la hoja de cálculo y aquí lo podemos importar y nos machacará el contenido del curso. También tenemos la posibilidad de una vez tenemos un curso hecho exportarlo, el fichero es un xml que se comprime con gzip y luego se empaqueta contar. Bien, y con esto tenemos este apartado del menú.